Las empresas distribuidoras EDESUR, EDESTE y EDENORTE deberán refacturar a los usuarios del Servicio Público de Distribución de Electricidad las facturas emitidas en el mes de julio de 2022, lo que significa que si ya pagaste tu factura de julio con aumento, se te acreditará ese exceso de precio en la próxima factura. Si aún no la has pagado, se te descontará el monto correspondiente al aumento.